La noticia fue confirmada por El representante de la empresaria en el programa Corazón de Televisión Española y fuentes de su entorno al diario ABC.Hace tres meses la pareja contrajo matrimonio después de una relación de tres años. Esta semana la empresaria compartió una fotografía junto al actor para celebrar sus tres meses de matrimonio. Ambos ya tienen un hijo producto de su relación pasada. El de Jere tiene 18 años y el de Silva 5 años. Más noticias en MSN Gael apoya la despenalización del aborto en Argentina. Video de la Universal Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda en las muestras de W.com y canta un poco de su próximo tema. ¿Y éxito? Visita nuestro sitio web. Htp. Dos puntos barra barra bit.ly barra 2m t2 w z 5 imagen televisión un cancelar 0 0 0 48 configuración desactivado. hdhqs de lo gael apoya la despenalización del aborto en argentina gael apoya la despenalización del aborto en argentina el universal ver más vídeos compartir compartir twitter compartir correo que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones soomin punto televisión 059 el joven diseñador que impacta en la semana de la moda en parís de w.com 446 y canta un poco de su próximo tema y éxito imagen televisión una 41 balacera interrumpe transmisión de sale el universal 049 así comenzaron el año 2018 los famosos el país una 31 time sub las estrellas de hollywood se unen contra los abusos euroners 056 azuki el erizo con 300.000 seguidores en instagram el país 046 del vale angoleño que está conquistando el mundo bbc mundo 1 23 príncipe harry entrevista a obama el universal 1 a 1 primeras veces complicadas abuelito sobre overboar bus vídeos 037 en la playa también se hacen obras de arte bus vídeos 1 a 5 es dos mil diecisiete el año que transformó hollywood para siempre bans o boobies 057 estas gemelas tienen cariño para dar y tomar bus vídeos 043 star wars suma casi 100 m de ventaquilla navideña a fp 051 kevin spasey otro símbolo de abuso sexuales en hollywood bans o boobies 050 una pareja de buceadores se casa bajo la camera on en una siguiente